de regreso aquí a través de las pantallas de guías en latinoamérica con este segundo mapa ya inferno en lo que es counter strike global offensive una partida interesante ya porque vimos a izako bors ganando 16 a miento ganando por 16 a 11 y ahora se nos viene este partidazo que bueno de todas maneras vamos a estar aquí analizando un poco qué es lo que se nos viene ahora bueno para las personas que no saben quiénes están hablando a esta hora de la tarde soy metal primero que aparecería la foto y me acompaña en este caso señor pavo muy 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 buenas tardes señor metal aquí estamos retomando se viene el último mapa de la tarde se viene un hermoso inferno de los mapas que más me gustan y vamos a ver dos muy buenos equipos que se van a enfrentar aquí un ex con que viene con la confianza de haberse ganado la partida anterior en mirage y un izako bors que no nos debe dar por vencido que sabe la calidad que tiene y que definitivamente quiere empezar a sumar puntos en estas en esta ronda en esta semana de la liga nacional polaca de contra el strike contra el global offensive y así que bueno se viene un mapa que es bastante como se dice equilibrado creo que no hay una relativa diferencia sobre uno de los de los dos mapas que sea considerable si igual hace un mapa llorado bastante complicado por parte de ex saco bors que en el principio obtuvo la primera mitad por 9 a 6 fue el que ganaba la primera mitad posterior a eso vamos a estar posterior a eso vamos a estar bueno como analizó un principio tenía mayor cantidad de win rate al inicio de esa partida luego pronosticamos que el lado cte no iba a ser para nada de complicado para el equipo de izako bors y bueno de todas maneras es como increíbles estadísticas como pueden favorecer hacia el resultado de un partido y como no vamos a estar viendo cuál va a ser la posibilidad de que izako bors pueda al menos emparejar este resultado e irnos a un posible empate según hltv.org y tenemos un resultado que no lo favorece para nada ya que tanto de 7 como de terror para izako bors tiene 37,3 por ciento de win rey vamos a revisar cómo está el panorama para para ex con para ex con estaba un poco favorable inferno tiene un 39 por ciento de win rate ante el lado terror y un 37.3 al igual que el equipo de izako bors hacia el lado antiterrorista así que va a ser un mapa disputado no es fuerte para ninguno de los dos equipos es bastante más vale es como ese ese mapa que se les puede llegar a complicar de todo su su mappool entonces creo que van a jugar mucho por default van a jugar mucho a line van a jugar mucho con strats muy básicas si con strats bastante básicas igual para ambos hay parejo el partido o sea tanto inferno de ambos lados o sea como es un mapa que no lo han jugado mucho estos dos equipos el win rate está parejo pero me sorprende de que el lado terror de de xcom sea mucho más alto que un ct que ellos puedan demostrar o sea pese a que a ver uno tiene 36,8 y el otro tiene 39,5 o sea está parejo o sea está para cualquiera excepción de que la cantidad de ganadas que ha tenido xcom ha sido 20 partidas nada más pero pero de eso es como no hay mucho y pronosticar ya que es un mapa nuevo para ambos no es un no no es un mapa que esté dentro de la rotación constante a a competir diariamente por parte de estos dos equipos polacos efectivamente eso va a ser el lo llamativo de de este último mapa de la tarde y es precisamente se va a jugar bastante default se va a jugar se va a jugar bastante al alaim y yo creería voy a empezar a hacer mis 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 apuestas creería yo que izakobor se lo va a ganar yo creería que izakobor se lo ganará a xcom lo que tengo es un mapa bastante default y creo que en capacidad táctica de de micro estrategias de de estrategias de de momento de acuerdo a la a la ronda izakobor se lo puede estar ganando a xcom como lo ves tú metal si lo veo como un partido de que a ver eso me gustaría ver quién gane en la la ronda pistolas y quien quien al menos pueda llevarse la primera ventaja de la ventaja de tener setella que es un mapa de que normalmente tiene muchas facilidades para esta mitad para este lado ya que con las constantes rotaciones o visión de mapa que pueda obtener el equipo que utilice este lado puede servirle bastante para cometer el en la defensa mejor dicho en la la delantera en el resultado que quería podríamos tener acá se ve normalmente 187 16 hasta un 15 nunca hemos visto un resultado tan 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 cruel como un 11 a 4 o un 15 a 0 pero de que se puede dar se puede dar pero todo depende de las estrategias iniciales que quiera dar el equipo terrorista de la primera mitad obviamente efectivamente vamos a ver el despegue de la de la de la de la del mapa va a estar bastante ligado a cómo va a ser el desarrollo del mismo vemos que el equipo que empiece a conectarse más fácil que se enchufe de manera más rápida es el que va a lograr ese de pronto llevarse ese mapa va a lograr sacar algunas rondas de diferencia que van a ser vitales a lo mejor a partir del segundo half creo que va a ser bastante importante interesante algunos jugadores todavía no no están listos así que seguimos como en ese warm up largo warm up que va a tener este este mapa de inferno creo que los jugadores están preparándose muy bien porque este mapa va a estar muy reñido tienen que estar lo mejor posible ambos equipos para así lograr llevarse los los puntos que queda este este mapa de days de inferno esto es un inferno que estaba entre excom y de isa covers esperemos que ya empiezan los jugadores a red y poco a poco los jugadores empiezan a estar listos para empezar con este con este inferno que será el último mapa de la tarde si el último mapa de la tarde también no tan solo eso no vamos a tener solamente national championship en polonia sino que más tardecito o sea en una horita más un par de horas más vamos a tener la vamos en el interés clasificatoria también de chicago ya anoche vimos ganar a y united tras un extenso over time y bueno hoy día vamos a ver mucha más acción se me equivoco hoy día con las clasificatorias efectivamente ayer me tocó incluso castear la final entre united y cloud nine y fue una sorpresa total por parte de los jugadores de united no iban como los claros favoritos a ganárselo y lo lograron y hoy vamos a seguir con el clasificatorio de los equipos latinoamericanos de los equipos suramericanos que que vamos a queremos que que se dé lo mejor y demuestren el mejor counter strike y que dejen en alto la la escena latinoamericana de counter strike sabemos que que ha sido a hacer y a ver que que va a suceder más adelante creo que va a arrancar la la ronda de cuchillos y te la voy a dejar a ti señor metal bueno vamos a la primera ronda de cuchillos acá los primeros cortes a realizar este segundo mapa ya de este mejor de dos de quizá como ya aparte con los primeros cortes este sec ya está haciendo de las suyas y ya prácticamente a site como último hombre y definitivamente excom quien es el último superviviente de esta de esta de este de esto ocurrido en el la ronda de cuchillos que excom logra ganar y bueno se mantiene en la oct al parecer efectivamente al parecer ese lado cte es el va a dar bastante bastante bien quieren empezar intentando sumar rondas desde su lado más menos fuerte por llamarlo de alguna manera ya que como lo veíamos en hltv el lado fuerte en inferno de excom es el terror así que van a intentar ganar la mayor cantidad de rondas posibles desde el lado ct para rematar a los y sacobos con en su en su lado terro va a empezar la partida ya quedan solamente 12 segundos en el reloj y vamos a empezar esta primera ronda del último mapa de la tarde excom contra esa cobos en inferno sí está está este este punto bien inicial para ver quién se lleve los tres puntitos o si se reparten equitativamente la las rondas de mejor dicho las historias y los puntos el puntaje de esta liga de de la copa nacional campeonato nacional de polonia vamos a ver que la primera intención por parte del equipo de izako bors es hacer un stack de cinco jugadores por banana mientras tanto le genera un poco de daño minio que va a tener que retroceder y es el rey de inminente del equipo de excom tras el bus que están realizando ahí en la jardinera guf en contra de esta oscura y comienza esta posible entrada por todas partes reto empieza dándole a ser cambiando balas contra guf y también y cuidado que te quedan tres jugadores quedan tres jugadores el minio que está detrás de la smoke se encuentra efectivamente del lado de construcción que va a tener que buscar y entrar a tiempo se viene un nuevo contra busteo a la jardinera esta mati ya esperando desexplora parte de este banana buscándose come el casco solamente queda stark y deja al menos la primera ronda para izako bors muy bien izako bors sacando esa esa primera ronda para para ellos la van a necesitar ya que entre más rondas saquen de este lado mejor les va a ir cuando excom sea el que el equipo que esté atacando vienen con una compra bastante rápida por decirlo alguna manera tiene una mp 5 3 mac 10 y una ump así que van a empezar a darle doble u y clic doble u y clic van a empezar a buscarlos los kits de manera muy rápida vemos como los jugadores que están en el side b goofy y minio empiezan a hacer resistencia y con esa cz el jugador minio desde la zona de barriles intentando sacar una muerte bastante cercana una muerte bastante rápida se acelera un poco vemos como para ti no está bien estar que lleva a mati ya que se lleva a estar desde que se llevó a batitec desde que se lleva que bien es desde que se lleva también a stomp king con ese headshot y están ya están dentro del site ya los jugadores de izako bors están dentro del site la bomba está plantada y vamos a ver que van a ser minio y goofy muy bien minio que se lleva el headshot de shape y esto que se quedan dos contra tres minio logra rescatar una mp 5 un golf y que va con una desert eagle y será que se van a plantear el retake vemos que empiezan a devolverse hacia la zona de banana intentar se meterse a la zona de b mientras goofy está buscando un exit kill por parte del equipo antiterrorista poco a poco minio empieza a adelantar y a buscar un lugar para guardar la bomba va a estallar desde que se lleva a goofy y finalmente los izako bors meten su segunda partida muere reto y nabrot y tese quedan un poco tocados si tenga bastante tocado tras la onda de expansión 4 y explotaba por los aires deja al menos la posibilidad de que izako bors arranque un poco la economía tras jugar solamente con armas ligeras con armas de sub ametralladoras y también esa cagón 77 que estarían dejando libre libre no libre el el b estaría este caso minio jugándose la con esa seseta mientras tanto puede ser un enfrentamiento entre uno contra uno pero cuidado que por mara quedaba bastante despejaba en la situación más y mientras tanto por todas partes nora saca la doble kill deja minio deja patitec ambos posibilidades de creer ir a defender el sitio y medio es el último que queda con la mp 5 que se encuentra bastante rodeadísimo contra los jugadores de biblioteca cuidados que están bastante heridos el 10% de vida 3 a 0 saco bors si gana una ronda más y queda esta vez en la economía ya reseteada parte de xcom no poco complicada pero aún así compran compran todo lo que puedan comprar efectivamente intenta prefieren hacer un una compra forzada con bastante utilidad sin embargo vemos que llevan una mp 9 y una famas en la mano de minio y de qfi respectivamente salen las granadas por hacia la zona de banana muy muy muchas gananadas encuentran muy bien que se lleva uno que se lleva la doble es hay que se llama qfi se lleva minio y entra directo al site bastante rápida esta ronda por parte de los jugadores de saco bors la tienen bastante bastante clara sin embargo está en la mayoría bastante tocados si permate de sec y reto que están por debajo de los 30 de vida excepto chipet ya está bastante complicado con esas armas de corto alcance y las están bastante tocados vamos a ver cómo la plantea patitec stark y stone stone king en el rite por lo que vemos creo que no va a ser un rite están intentando esconderse y guardar algunas kills estar buscando una exit track por la zona de banana se lleva muy bien que se llama a ti empiezan a descontar algunas armas del equipo terrorista ya vio que vienen unos cuantos más les tiene un humo para disuadirlos y si alguno le dice le intenta adelantar muy bien se le adelanta antes de que se lo lleva a estar sin embargo nabrot hace muy muy rápido el tra de kill favorable para el equipo de los y saco bors que ya se ponen 4-0 en este inferno si se queda 4-0 en este inferno que ya da al menos la posibilidad de que y saco se pueda arrancar algo bajo que no hemos dado cuenta que y saco bors tiene muy fuerte el lodo de roly si en los en los mapas que se le ajustan bastante bien eso ese ha sido uno de sus fuertes si o sea igual debe tener mejor táctica que defensa igual y saco bors sorprende a veces la manera en que realiza las entradas hacia los distintos puntos y a veces como que te da un pronóstico totalmente distinto cuidado un stark que tiene al menos casi de frente tenía rito para poder al menos darle un besito ahí en la frente para decir pase tranquilo y te se ya junto a sus compañeros van a tomar la posición de mara de stark mientras tanto lograba darse una vuelta carnero hacia atrás porque se comía haciendo casco y deja ya el site de la casi libre porque está limpiando la casa y en la habitación queda bastante complicada porque solamente quedaba un jugador que era patitec que se encontraba de este fondo de casa minio y buffy dejan la c4 plan de tienen la posibilidad de ir a desactivar esta c4 que ha sido plantada pero ambos se encuentran del lado ct sin intención alguna de que puedan ir a buscar al menos una intención de 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 kill directa sino que van a buscar solamente la killing directa en la que va a ir directamente hacia ellos a través de una ex-frag que se pueden encontrar se quedan con tsec que lograba ganar la goofy y le queda minio minio que va a tener que al menos uy casi fallaba le arrancaba solamente la k47 y va a explotar la c4 y se viene hablando expansiva que puede llevarse alguno y solamente genera daño en más y cuidado por la retaguarda y cuidado por la retaguarda va a pelearla de lleno y no se queda con la ronda cero en esta primera mitad de infancia muy bien en el equipo de sacobor se empieza a sacar importante diferencias ya van cinco rondas a favor de ellos que van a ser muy importantes hacia el final de la partida si ellos quieren quedarse con con este segundo mapa ya perdieron el primero contra este equipo de ex-con que fue mirage y vemos como patitec intenta avanzar de manera muy rápida sin embargo este es el que se encarga de detener ese rush y minio que se lleva a tsec hace una trada de kill bastante favorable para ellos quedan cuatro versus cuatro y creería yo que esto es a favor de el equipo terrorista ya que tienen mejor calidad de vida y además de que es más fácil atacar en manada que defender divididos entonces la banana está por parte de control por parte del equipo de excom bastante bien para ellos mientras que el equipo de isa cobor tiene control de medio y hace todo para empezar a entrar al al side de a stomp king con ese sniper intentando buscar una kill rápida sin embargo goofy llega bastante rápido apoyarlo y creo que se les va a complicar un poco la entrada los jugadores exactamente isa cobor prefiere pegar la vuelta se va hacia la zona de banana saben que mini minio puede estar solo estaba muy muy preparado con ese humo vemos como efectivamente y su compañero stomp king y su compañero goofy lo apoya stomp que que se lleva a chaipe esto se pone en un 3 para 4 muy muy bien mati entrando con esa gestión de minio goofy que se hace la doble se lleva reto y se llevan a brote sin embargo mati de una manera muy asertiva se lleva a goofy esto queda en 2 para 1 mati que se lleva a stomp king va a plantar la bomba mati le viene por el lado de banana el jugador stark y se esconde se esconde detrás de los pilares intentando darse un poco de tiempo viendo que el jugador le llegue muy buena puntería la de star jeje que se acaba de llevar a mati de un headshot sin embargo creo que no le va a dar si si le va a dar para para desactivar tiene defuse y la bomba todavía se demora un rato más alcanza a coger esa olvp que era el jugador stomp king y se va a poner a desactivar del tirón muy bien el jugador de stark salgo a la primera ronda para el equipo de esto el equipo antiterrorista si se lleva ya el quiebre de este resultado perfecto que se estaba llevando en este caso en la ronda número 6 y bueno es complicado cómo va a dar este posible resultado a favor de y saco boards lamentablemente stomp quien se encuentra desde medio buscando con esta arte por la parte minio ya está definiendo su posible postura para defender ya sea si entregarse hacia el fuego que puede llenar su alma o simplemente lanzar las smog para defender un poco más defensivo están adelantando cuidado que los pueden llevar los pueden pillar desprevenidos y mientras tanto son quien le lleva a la primera vez en más de cada cuatro jugadores jugándose la y miren cómo recupera el hace cuadro bien por parte del juego que deja al menos la posibilidad de que esto se dé en favor del equipo de ex con site mati con ambos van a tener que buscar la posibilidad de rescatar y obviamente plantar ya sean típica y deja a ser al menos la posibilidad de lanzar incendiaria mientras tanto hacía de salir de la de la guarida su contraparte ambos intercambian bajas por todas partes dos por dos veamos que se va a llevar la delantera patitec ya acaba de entrar solamente quedaba herido quedan 39 y saca el 3 por 2 site define 6 a 1 y esto queda en un 1% de vida no queda ni nada bastante arriesgada la jugada por el jugador por parte del jugador site sin embargo la logra la hace bien y suma una partida que era súper importante para su equipo porque porque quiere la economía de ex comp ahora les toca hacer una pistola round bastante débiles en economía lo como como está entrando el jugador ex comp les acaban de hacer un reset se viene bastante complicado si quieren empezar a sumar poco a poco los jugadores de ex comp ya que saco bors está sacando una muy muy clara diferencia la partida está en pausa supongo que por el lado de los jugadores de saco bors ya que están revisando que van a comprar que van a hacer con con esa economía tienen bastante suficiente xyp tiene 11 mil 600 nabro tiene 12 mil de ex tiene 5500 y reto tiene 5350 lo único que está un poco lo único que está un poco disminuido es el jugador de mati que tiene 1550 ya se va a acabar la 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 pausa creo que no vamos a ver cómo cómo se está comportando los jugadores del equipo de izaco bors cómo estás viendo toda esta primera mitad metal mira ver si hablamos un poco sobre esta primera mitad hasta lo estoy viendo de una manera muy a favor y saco bors a lo que comentábamos al principio de que el equipo el equipo polaco sirve muy bien del lado terrorista no obstante la octe pienso de que esta primera mitad puede ser mucho a favor bastante o sea pueden obtener fácil nueve rondas nueve rondas que van a ser bastante positivas para para su lado ct sabemos que ex con es mejor defendiendo que atacando así que tiene una tarea bastante importante los jugadores de saco bors tienen que meter entre unas nueve e incluso si logran meter diez rondas para para él con mucha más holgura y entender muy bien cómo hacer el ataque del equipo de ex con creo que ya se viene la ronda número 8 efectivamente empieza a descontar el reloj quedan solamente cinco segundos para que empiece la partida número 8 y esto está al aire vemos que los jugadores terroristas se van por la zona de arco intentando buscar información en banana intentando disfrutar la zona de banana mientras que los jugadores antiterroristas están bastante bastante bien divididos y bastante dijo que ya yo está que está defendiendo desde la zona de apartamentos un poco adelantado ya que tiene una sesenta 75 muy bien el jugador minio que se acaba de llevar a reto sin embargo queda bastante tocado min y goofy en el tv tiene que ser bastante paciente si la rotación tiene que ser bastante rápida tiran humos sin embargo hay hay cierto que queda a favor del equipo de ex con sin embargo matic que se lleva pati pati tic pati tec queda esto un 4 para 4 sin embargo bastante tocados los jugadores del equipo de ex con 4 que a 47 es por el equipo de saco bors empieza una rotación bastante rápida ya se meten en el site los jugadores shape y mati y empiezan a tener información la bomba está plantada por parte de chip y está buscando quien le quien le puse al humo bastante bien posicionado un traje que se va a empezar a dar de un lado hacia otro empiezan a entrar los jugadores antiterroristas por la zona del tejado y muy bien stonking que se empieza a llevar al de sec con esa 47 que acaba de rescatar como fin que se lleva shape esto queda en un 4 para 1 min y goofy los atacado sin embargo se llevan a star gg stonking se lleva a mati a mati y efectivamente y se viene el defuse efectivamente goofy logra ese defuse y empiezan a sumar los jugadores de ex con esta segunda ronda bastante importante si quieren recortar distancia de los jugadores de saco borscht si se va a tornar mucho más difícil la posita aquí que los favoreció bastante ante un ex comp que ya ha obtenido la segunda ronda en esta táctica que al menos sirvió para enfriar un poco los ánimos de y saco borscht y no obstante lo que pueda pasar acá puede generar ya sea un quiebre también en las futuras rondas que vienen ahora ya que esto sirve bastante para que saib y compañía al menos traten de buscar un posible quiebre para ex comp si gana esta ronda nuevamente le estaría rompiendo la economía si planta la c4 y explota mientras veo a un nec a un isaco mucho más coordinado ante una respuesta que pueda dar ex comp team y bueno ahora es cuando se va a dar la pelea de lleno con tres jugadores ya defendiendo una biblioteca otro cementerio y los directamente desde el site reto ya empieza a entrar por rápida por ruta y se encuentra repartiendo granadas por todas partes hay por la parte ya está desde el sector de fondo de casa y acaba a ver alumbre que se encontraba desde el site que empieza fue agruzado limpia la casa como si nada le queda solamente goofy y goofy va a tener que guardar desde el lado terrorista y bueno papo nuevamente va a ser una paliza cobores que está jugando de una manera muy pero demasiado coordinada y no como ex comp que está como cometiendo errores de cobertura o quizás el timing le está fallando al momento de llegar al último efectivamente vemos que el timing no le está favoreciendo al equipo de ex comp y esto que está empezando a suceder es bastante complicado para ex comp porque les están rompiendo la economía si ganas una compras full pero si la ganas pero si pierde la siguiente ronda pues empiezas a tener problemas económicos vemos quizá cobert tampoco es que esté bastante de rochón en sus momentos aunque logra salvar esas cinco acá cuarenta y siete para buscar a goofy y se lo alcanzan a llevar que bien se empieza a alcanzar a llevar a goofy una un bastante fuerte el están rompiendo la economía del equipo de ex comp como venía diciendo y sacó su más siete partidas con una más ya ganarían esta primera mitad de este último mapa inferno arranca la ronda número 10 por parte de los jugadores de isaco boards y vemos como shives empieza a meter hacia la zona de apartamentos mientras sus compañeros empiezan a stackear banana mate que se lleva a esta sin embargo patite se carga la zona de kill chip que se lleva a uno nabro que se lleva a otro esto está bastante rápido para los jugadores de isaco boards ya hicieron tres bajas de los jugadores de ex comp y se van a empezar a meter hacia el lado de banana sin embargo sabemos que en banana está un jugador está el jugador es creo que es tom king si está es tom king esperando con esa cc 75 que los jugadores de isaco boards entren hacia el site caen las van a caen las flashes caen los humos no lo han visto no lo han detectado esto que la puede hacer que se la puede hacer y finalmente siempre que se lleva a minio esto aunque que se llevan a brot con esa cc 45 sin embargo shives se encarga de stomp king con ese headshot que le acaba de meter esto se pone un 8 a 2 muy 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 a favor del equipo de isaco boards ya está asegurada su victoria de este primer half si esta primera mitad ya que deja bastante un poco más arriba en el peldaño de este pequeño escalafón que quieren trepar para poder llegar a lo más alto de este partido y deja ya esta ronda número 11 nuevamente sin economía de ex comp para ver cuántas rondas más se van a alargar el equipo polaco mientras tanto adelantaba a goofy con solamente esa mac ten que lo obligaba a que empezaba con esta doble kill al momento de pasar con esta c4 reto por la parte deja a stomp king clavando al suelo y deja solamente a patitec y stark que van a guardar uno aborda pistola no en este caso se encuentra buscando la salida de la baja que va de manera obligatoria a guardar desde biblioteca va a encontrarse y no era mucho lo que podía hacer porque sabía que su caída y era eminente las este 9 a 2 y una ronda más para el equipo de y saco efectivamente y saco se pone ya bastante por encima de ex comp ya con nueve rondas creo que empieza a jugar con con facilidad para lo que se va a venir en este en el segundo cambio de mapa solamente van 12 rondas faltan todavía tres en las que es como si se ponen las pilas puede concretar al menos unas cinco rondas por lo menos o las seis rondas le vendrían bastante bien porque si no va a ser bastante complicado para ellos hacer el combac muy bien mío que se lleva a navarro y está bastante disputada la zona de banana reto que intenta entrar de una para sorprenderlos por la espalda les tiran unos humos coffee queda bastante afectado minio también y los jugadores que se empiezan a mover por la zona de a también mati y metiéndose por el lado de apartamentos mientras te sec empieza a agotar desde la zona de banana queda rito parado justo al borde de banana para evitar cualquier tipo de rotación por esa por esa zona no empiezan a entrar hacia la zona de el site de a tiran unos molotov bastante buenos empieza a quemar el jugador de stonking muchísimo daño que recibe se lleva a estar que sigue tese que se lleva a patitec estar que se lleva muy bien estar con esa doble que se lleva también a tesec y esto se pone bastante complicado para el equipo de isaco bors solamente mati y rezo tienen que hacer la proeza vemos como reto se mete al site de b se lleva a minio y va mati bastante tocado de vida solamente con 20 a llevando intentando llevar la bomba el que viene estar a través del humo que se lleva a ese jugador mati eso queda tres para uno queda solamente rito con esa 47 intentando coger la espalda no prefiere devolverse por la zona de muertos y buscar la información es estar el que se encarga de poner la última kill en esta ronda número 12 y van a sumar la tercera ronda los jugadores de de scum bastante peleado bastante peleado estar que deja el 3 a 9 ya con esta posibilidad de un posible remonte o al menos sacar las tres rondas que quedan para este partido que se está transformando en algo favorito para isaco bors quien si define de manera limpia el lado de terror pero me gustaría ver qué puede pasar el lado ct para ellos porque ya si bien obtuvieron la ventaja en la partida anterior se les dio vuelta al cambio de lado así que veamos qué puede pasar acá ya en esta ronda número 13 algunos están intercambiando latas en el sector de medio buena táctica para habilitar mientras tanto patrick se encontraba ya esperando de apartamentos es momento para hacer retroceder bastante complicados y heridos los dejo esa incendiaria la entrada de este medio narod mientras tanto deshacía de buffy que apatitec desde arena que va a buscar cementerio tiene la c4 su poderío y deja la posibilidad para rotar cuidado que quedan dos jugadores y no le alcanzaba el ángulo para al menos tomar reto pero reto caía como último hombre 49 al menos xcom se quiere quedar con la ronda vemos que xcom se queda con la con la cuarta ronda y estar jeje se está echando el equipo al hombro 11 kills y está empezando a ser el jugador decisivo para que xcom empiece a sumar de a uno poco a poco lentamente pero ya empieza la ronda número 14 la penúltima de este lado y vemos que hay una economía bastante fuerte por parte de los dos equipos y van bastante utilitarias stark ya queda solamente a 17 de vida bastante complicado para ellos a través de esos humos que queda bastante tocado en la zona de medio van poco a poco entrando y ganando espacio los jugadores de isaco wars en la zona de apartamentos intentando rascar alguna información o alguna muerte rápida y se empiezan a posicionar poco a poco los jugadores de banana como minio e intenta disputar la contra de sec mientras que goofy empieza a bascular y a cambiar de site para apoyar a stompkin por la zona de conector peleando contra navroth y contra namat y reto que están entrando muy muy bien como y que se llevará esta kill se llevan a navroth y que empiezan a descontar enemigos de manera positiva para aguantar mucho mejor el site vemos como poco a poco tesec entra hacia el site de b cantando información el timing le da muy bien que bien patitec que se lleva a mati sin embargo reto se encarga de hacer el trade kill favorable para él y es el jugador stompkin el que encuentra con muy mal timing el jugador reto esto se pone 4 para 2 quedan solamente shape y el jugador tesec tesec que está intentando dar la vuelta por el lado de terror spawn mientras que los jugadores que el jugador shape está intentando salir por la zona del site de a todavía no han detectado intentando recuperar la bomba que bien que se lleva el jugador stark sin embargo tiene otro que está por la parte encima de él está por la parte trasera muy bien tesec que se llama minio stompkin que se lleva tesec queda solamente shape contra 2 gofi y stompkin y es muy bien goof el que se lleva a este jugador shape con esa headshot de m4 a 4 y se colaca cada vez más fácil para el equipo es con esta última partida esta última ronda de la partida esta última ronda ya que iba a generar un posible ya pronóstico para este cambio de lado como tiene ya sea una 6 9 a 6 que puede ser a favor de ex con porque solamente le bastaría ganar la pistola y las dos rondas más para empatar y nuevamente dar vuelta el marcador o simplemente y saco de obtener el 10 a 5 para alargarse y arrancarse en el marcador en tratar teníamos un incendio más agro torne del sector de banana que adelantaba y se transformaba en un fuego cruzado que hubo mucho daño colateral en solamente en base a isaac bors tiene al site que adelantar por banana le queda el último hombre que estaba asegurando y deja la triple kill para noroth buscando el ace buscando al menos plantar la c4 pero cuidado 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 que esto quien lo tiene a la visión desde lejos planta la c4 va a esperar su compañero para que ambos entren al mismo tiempo intercambio de armamento o parte patitec y es ahí donde tienen utilidades ambos los tres jugadores tienen utilidades para poder negar la entrada o habilitar el paso a desactivar la c4 empiezan a lanzar las smokes veo una incendiaria una molotov pero no se la podía noroth contra stomp king más bien patitec le ganaba el choc puede explotar en cualquier momento pero va a ser así la ronda número 6 para excom y se está repitiendo el mismo pronóstico del del mapa anterior como efectivamente excom no se está dando por vencido creo que sacó logró tener nueve rondas adelante de diferencia eso creo que alcanzó a estar 9 0 8 0 y encontraron la manera de entrar al site la manera de defender el site los jugadores de excom bastante complicado bastante reñido ahora depende excom de ganar esa pista el round y lograr meterlas por lo menos las tres rondas para que eso quede un 9 a 9 y bastante reñido va a estar esta último este último mapa por parte de los dos equipos polacos y saco bors y excom va a empezar la última la primera ronda del último half del último cambio y esto va a ser bastante emocionante necesita los jugadores de excom ganar esta esta ronda pistola e intentar meter la mayor cantidad de de rondas posibles para intentar poner un 8 a 9 un 9 a 9 lo posible y ver cómo se va a desempeñar y a finalizar patitec que empieza a ver los jugadores que están pasando por la zona medio se meten por la zona de apartamentos y esto se pone cada vez más complicado para los jugadores de excom están defendiendo bastante bien los jugadores de isaco bors poco a poco avanzan por la zona de apartamentos los jugadores de excom goofy y estar que están entrando entran de rosa entran saltando de una no los han visto muy bien mate que ya se lleva el primero están dentro del site intentan llevarse que bien sea que se lleva minio con esa con ese ejercicio de usp sin embargo estar que se encarga de llevarse site mate que se encarga de goofy esto se pone un 4 para 2 queda solamente patitec y estar que la bomba está caída en el site y está bastante complicado para patitec y para estar que tienen la bomba caída 55 segundos en el mar en el reloj que gran chiquillo que se acaba de llevar patitec que se lleva mate con ese headshot y es rito que se encarga de poner la última ronda se lleva patitec también de headshot y es ronda para el equipo de isaco bors ronda para isaco bors 10 a 6 esta vez el pronóstico está a su favor cuidado que se les puede venir parte nuevamente de de resultado parcial así como de uno a uno pero de todas maneras se puede venir algo en favor a ellos de lo que pueda pasar acá y bueno pasó que hay algunos jugadores una desconexión se nos cayó minio no sé si no va a continuar la ronda a ver es que no hacen un backup por la cantidad de segundos no continúa la ronda la ronda continúa así que probablemente a ver al parecer va a haber backup no sé no tenemos confirmación no la ronda continuó porque xcom se sigue moviendo se sigue empujando hacia el sitio a donde solamente dejó a un jugar vivo y esto puede ser para xcom si no se estaría dando vuelta mientras tanto tenemos ese monwalk por parte de más a ti que iba por mara para plantar la c4 el sitio se encuentra totalmente despejado stomp king por la parte planta en típica lugar que le dará la posibilidad al menos de que el equipo de isaco bors a ver se caerán tres jugadores jugadores se caen ahí tenemos dos feca tres dos feca más el quinto que era matí que se había caído no mejor dicho side que bueno la van a dejar como perdida la ronda así que no hay un backup de retroceso para una ronda vamos a ver qué que va a pasar con con esta ronda ya que si fue bastante muy bastante complicada bastante rara para los jugadores sí creo que no se está jugando de una manera seria ajá vamos a ver si si van a repetirla porque está bastante rara la van a repetir parece que no parece que no así vamos a ver qué que van a hacer porque si vimos que el jugador creo que fue cierto el que se el que se cayó y creo que van a hacer un reset de esta última partida para para volverla a jugar en igualdad de condiciones si en igual de condiciones que puede servir de todas maneras para ver si hay un backup aunque se ha demorado bastante el volver a la ronda 2 deben estar hablando con el admin supongo sí o sea ahí definiendo si sigue el proceso de ronda no que igual fue de la nada se comenzó la ronda y porque tengo entendido que las reglas son la siguiente manera hay un cierto tiempo después del freestyle que en caso que algún jugador se caiga tiene la posibilidad de hacer un backup o tras un reset de la ronda anterior o de la ronda que se está jugando actualmente esto para prevenir algún posible resultado que complique al equipo que haya perdido el jugador o el que haya sufrido la desconexión o el que esté sufriendo algún tipo de lag se puede dar solamente en el caso de desconexión efectivamente si hubo desconexión por parte de este de este jugador shape pues creo que la van a revisar sin embargo la partida sigue en pausa creo que están comprando ya los jugadores pero no parece que se que se vaya a hacer un restart de la partida o será que fue una pausa más táctica para ver cómo se va a jugar porque la verdad no 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 le encuentro mucho sentido a lo que está pasando esta pausa si es táctica o tú es técnica no no la veo clara es que igual es técnica porque site perdió todo el dinero ok si debería ser debería un reset de la ronda anterior y si bueno si están buscando todavía el comando es como o sea igual es en realidad y saco debería tener el derecho de del restante anterior pero todo depende de lo que diga los admins porque una pausa táctica no debería durar más de un minuto y menos efectivamente ya está ya ya está siendo bastante larga el reloj nada que empieza a correr entonces está bastante complicado sobre la partida metal vemos que si la partida se mantiene igual y saco ya está llegando a los ya llegó a los 10 puntos en la partida dobles dígitos y aunque es con esta cerca puede decantarse hacia el lado y saco bors crees tú que como es la defensa de y sacos están siendo bastante fuertes a ver si hablamos de la defensa que ha tenido ya en esta ronda mucho no podemos comentar lo contamos solamente en la pistola que fue algo más sólida de lo que vimos en el caso de mirage ahora no hay mucho análisis que podemos comentar ya que hemos visto poco de estos dos equipos en en inferno por lo que un pronóstico así por adelantado sería como un poco un poco no sé un poco adelantado los tiempos que nosotros estaríamos buscando en este breve análisis pero como ha estado planteando y saco bors esa táctica inicial que realizaron con tres jugadores en el site del a si la mantuviesen en ya en la cuarta ronda que va a ser el momento cuando ambos tengan la economía sólida puede que se dé en favor de saco bors pero excom todavía no ha mostrado todas las tácticas de entrada hacia plantar la c4 así que eso puede servir como para extender un poco este partido probablemente aquí veamos un 16-13 un 16-13 pero a favor de quién puede ser para cualquiera pero me puedo arriesgar con y saco bors porque ha sido el favorito de las dos partidas pero solamente errores ha cometido que que ha hecho que el partido se le vaya por las nulas efectivamente efectivamente lo decíamos al principio de este de este mapa yo también siento que va a estar bastante cerrado en un 16-13 de 16-14 pero a favor de saco bors y en este momento ya lleva tres rondas de ventaja así que no es para nada loco lo que lo que veníamos y lo que venimos comentando creo que la partida va a ser completamente técnica ya que vamos más de un minuto y pedazo así que estamos esperando a ver qué va a suceder con estos con estos dos equipos y cómo van a finalizar esta partida en este último mapa era el el último mapa ya incluso estamos en la segunda en la segunda parte y saco bors le sacó una ventaja considerable a excom team y ahorita vamos a empezar a ver cómo se desarrolla el este este segundo esta segunda parte del del mapa lo que vemos que los jugadores están completamente y congelados si congelados a definitivamente no se ve conversación ni nada por parte de ninguno de los jugadores ni que se salen y vuelven a entrar para ver lo que está pasando así es vamos a ver que como termina están empezando a comprar los jugadores de ex comp vemos que minio compró full flashes patité que compró un mp9 y están empezando a hacer movimiento de los jugadores de ex comp creería yo que ya dentro de poco empezar si parece que continúa la partida no no hay no hay un restart de ronda anterior y algo ocurrió quizás está ahí están ahí como comentando lo que puede pueden pueden realizar o sea igual site se cayó en un momento donde estaba en el punto límite de restar de la ronda pero lamentablemente no hemos tenido todavía ni siquiera un indicio de que esto continúe o esto se mantenga o esto sinceramente vaya a mantenerse al como está bueno pues está bastante detenido los jugadores de de isaco words y de ex comp solucionando algún tipo de protea van a reiniciar la ronda parece que efectivamente están reiniciando la ronda y efectivamente así fue ya ya va a empezar a correr tengo entendido match restores efectivamente han restablecido la partida y isaco words tiene 10 y ex comp tiene 6 ahora sí ya hicieron el backup y va a empezar este esta ronda número 18 17 debería ser la ronda número 17 cierto si se supone que la 16 a no ser que hayan inyectado así como por por número a cada cada jugador porque ya tiene side con su con su marcador sí sí ahí continúa continúa en la ronda número 1 y saco boards contra ex comp 10 a 7 ya pero vamos qué te parece si te gusta perfecto perfecto empieza entonces la ronda número 18 va a ser entonces yo veo 16 17 el marcador igual según entiendo yo deberíamos estar en la ronda número 18 y es una partida bastante rápida en él por la zona de medios que la gana el equipo de ex comp empiezan a salir poco a poco buscando ese enfrentamiento y se lo llevan muy bien mío minio que si va patín de que entra de kill patín abro se ha llevado al jugador terrorista y vemos como esto está bastante positivo 10 a 7 y con total control de la zona que tienen los jugadores de ex comp sin embargo vemos como la bomba con esto empiezan a bascular y minio está muy bien distrayendo a los jugadores mientras sus compañeros empiezan ya a bascular estar jeje se lleva muy bien a tese muy bien que se lleva la doble que que se lleva reto esto se pone bastante complicado para el equipo de isaco boards muy bien estar jeje que logró infiltrarse por la zona del side debe y llevarse esa doble que la planta está sin la bomba está siendo plantada coffee que se lleva a cipe y esto queda solamente mati mati contra el mundo mati contra minis talking coffee y stark vamos a ver cómo cómo se resuelve esto lo cogen por la espalda y que amatí bastante pesado 65 de vida y ahorita tiene que buscar una manera de escaparse sin embargo los tiene encima se lleva a primeras se lleva además a guffy que buena kill con esa usp intentando escapar tiene solamente dos de vida y no puede hacerse daño intentando caer en zonas seguras con esa famas ya hizo bastante daño suficiente daño al equipo antiterrorista mi niño está en 14 de vida y está buscando salvar esa fama y ese chale con casco es una micro batalla ganada por parte del jugador ya que logra llevarse dos jugadores y salvar algo para la siguiente ronda sí no sé cuál es el resultado 17 otra vez no sé si nos podrían ayudar parcial pero bueno se congeló el marcador y saco boards nuevamente va a tener que buscar en este forzado ya que serviría a ver papo mientras tanto reinicia todo tu tv mientras tanto yo continuo relatando esto quien mientras tanto deja la posibilidad de cubrir él con su mp9 en el sector de ratonera por otra parte está buscando y ver si mata la gallina o no tenemos un poco de jugadores heridos que en este caso este sec quien está tomándose un poco de toques en este stack del equipo terrorista en el site de banana más bien la posición de banana escombia está listo para poder pasar en cualquier momento comienzan las primeras latitas a llover de a poco empieza tc y reto a dar posible entrada cuidado de la jardinera era no se encontraba en posición y al hace cuatro es como dejando a minio último hombre en pie totalmente rodeado pero tapada con la visión solamente la alcanza para una smoke y esa es que va a pasar por el sector de construcción y banana era limpiado por mati que le va a dar la posibilidad de sacar la ronda número 11 para ir saco boards y en este marcador que sí ha solicitado a obtener un poco más de ventaja y buen retake por parte del equipo polaco efectivamente la ronda subió de saco boards va 11 7 me dice el riera el retry dentro de él hice el retry en el en el code tv y lo veo igual que es lo que tengo la ronda subió el equipo de de saco boards así que no sé vamos a seguirla así como como venía la partida te parece listo perfecto vemos como entonces empiezan a caer algunas granadas y desde que se llevó a minio muy bien en la zona de banana bastante disputada creo que se van a llevar una kill más por parte de los jugadores de y saco board sin embargo no la terminan de concretar una ronda más una muerte bastante rápida la que tuvo el jugador minio por parte de los jugadores de y saco boards que están defendiendo bastante bien están sintiéndose cómodos a la hora de defender xcom se supone que era mejor atacando pero hasta ahora no es mucho lo que ha podido demostrar está perdiendo por cuatro rondas de diferencia y se viene la la entrada hacia el side de a tenemos que navrot está bastante fuerte y shippe esperando desde la zona de balcón vamos a ver cómo va a ser la entrada de los jugadores de xcom hacia el side de a o si van a intentar tratar ya vemos el primero que viene ahora que se lleva a patitec desde el primero se va el segundo que viene abro con esta doble kill bastante cegado pero aún así logra llevarse esta segunda aquí a favor de los jugadores de xcom y va a intentar buscar la tercera suya destructiva para tres y se la lleva que bien abro el desempeño que está teniendo en esta partida coge una sniper le falla el tiro al jugador que está vivo que es goofy y es finalmente que es el que se encarga de llevarse a goofy y sumar la ronda número 12 para su equipo ronda número 12 que se lleva y saco por a cuatro de al menos obtener el empate de esta serie mejor de dos y bueno ver lo que pueda pasar acá con xcom entre una posibilidad de terminar este partido ya en un nuevo eco que los estaría complicando al equipo terrorista mientras que deja a saib con la posibilidad de generar además un posible quiebre cuidado se pillaba más por encima le estaban generando un empuje masivo se iban por mar algunos van a tomar biblioteca norot ya lo estaba esperando este monolito rápidamente te sé que lo asistía para no perder a su compañero mientras tanto saca la triple kill deja a minio como último hombre en pie con la glock se comía el casco y deja la ronda número 13 efectivamente ronda número 13 para el equipo y saco bors tan solamente dos para el punto de partida y tres para llevarse este mapa vemos en que empieza el equipo de saco bors a sacar esa esa casta por la que tenían esa supremacía que debieron haber demostrado incluso en el mapa anterior para cerrar este mapa a su favor vemos como los jugadores de excom intentan disputar la zona de banana muy bien caen los modelos caen los humos caen las granadas se está quemando se está quemando el jugador creo que era stalking el que sabe no efectivamente mate empieza a espamear a través de ese humo que le saca 47 y no lo logra y empiezan a las rotaciones para entrar al side de a muy mal nabro que era la la bala de wv patitec no lo perdona se pone estos cinco para cuatro están entrando bastante rápido hacia el side y ya lo tiene identificado estar que se lleva a xiaip esto queda cinco para tres los jugadores reto mati y tc creo que van a guardar esas armas van va a subir una una ronda el marcador de los excom y aquí donde vamos a ver si si están sumando las rondas hacia el lado terrorista me están guardando el jugador los jugadores mati una k47 tezak una m44 reto otra m44 y van por ellos van a ir a buscarlos los jugadores de excom vemos como stark y para y patitec están intentando buscando las esquinas y buscando entre los los dos apartamentos algún jugador que se puedan llevar y empezar a rascar la economía de los de los jugadores antiterroristas estalla la bomba ronda a favor de excom esto se pone un 13 a 8 y poco a poco a recortar la diferencia el ex el equipo polaco de excom si esta vez deja al menos una economía para repartir por partir saco bors no tiene mucho que perder como te comenté con el mapa anterior tiene muchas rondas se le quedan siete en caso para buscar un empate por parte de excom así que vamos a ver qué economía hay por parte de los cts y ahora van a buscar defender un poco más agresivo en el caso de banana live también está buscando jugar más ofensivo en fondo de caza minio y compañía van a querer pasar meten mucho ruido pero todavía no hay ninguna propuesta de que pueda generar alguna baja confirmada solamente un pequeño daño unos raspuños que le llegan a tsx reto que obligan al menos a retroceder y tomar posición más defensiva ya sea en construcción y en el en la caja triple de cuadruple mejor dicho de la entrada del site del b con dos jugadores que están por banana por la parte teníamos a sair desde el fondo de casa con tres jugadores que ya iban por medio pero esto con cc4 lamentablemente no hay mucho de que puedan proponer para poder plantar y no not está buscando esta vez un retake un apoyo hacia sus compañeros porque efectivamente se va a dar la cosa se va a la entrada hacia el site del b nuevamente baitean y la carnada puede servir y le puede complicar a y saco por posible retake a futuro le va a dar el tiempo suficiente para que el equipo ct logre al menos eliminar todo tipo de amenaza efectivamente el caso de noroti reto que se da en la entrada dejando solamente stark y es como es el último jugador del equipo mejor dicho estar el último jugador del equipo de excom que se deja como solamente con la misión de plantar la c4 pero aún así el tiempo de verse demorado bastante muchísimo digamos dejaba esa coborde con mucho tiempo para los retakes y una nueva ronda con esta 14 a 8 y nueva pausa táctica querido no paso táctica es una pausa bastante importante para el equipo de excom ya que se les está yendo la partida la economía viene en negativo básicamente van a poder comprar en esta y si la llegan a perder gg entonces tiene que pensar muy bien si van a comprar cómo van a comprar y qué es lo que van a plantear para poder entrar en alguno de los dos bomb sites que está defendiendo bastante bien el equipo de de isaac obors vemos como poco a poco empiezan a sacar una diferencia bastante significativa una diferencia de seis rondas que si quiere excom dar la pelea tiene que hacer algo ya sí o sí en esta ronda el número creo que la de la octava del segundo half si no me falla si efectivamente fue 1 a 6 y si efectivamente es la 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 bueno se va a empezar la novena ronda del segundo half así que vemos cómo esto se va a complicar ronda que que es del todo o nada para el equipo de excom que tiene que entrar bastante fuerte con este doble con esa triple a 47 una una galil y una más que empiezan a cambiar un poco un poco de los tiros y llevar un poco de daño y el jugador de esto una defensa bastante fuerte por si hay por en la parte de los apartamentos y va por la banana que bien para el patente patente que se lleva al jugar de sec a través de la parte de banana en los barriles tiene algunas granadas tiene algunos humos tiene algunas flashes y van a entrar de ross van a entrar de ross sin embargo les tiran un muy buen molotov otro molotov rito que se llevó a minio esto se queda en un 4 para 4 sin embargo la ventaja es para el equipo antiterrorista que además nabro que se lleva a patitec esto queda en un 4 para 3 estar jeje intentando lurkear bastante fuerte la parte de terror spawn de city spawn se le están pasando por el lado de biblioteca los está escuchando les va a dar la vuelta efectivamente los va a coger por la espalda y ya tiene a mati por la espalda no se lo está esperando acaba de sacar el arma y se lo va a llevar está buscando el pincho no lo tiene así que se lleva a mati y está buscando la otra muerte sabe que tiene alguien más sabe que tienes así pero que se lo lleva también esto se queda en un 2 para 2 que buena jugada la que acaba de hacer estar muy buen lurkeo rito que se lleva a stomping esto queda 2 para 2 rito bastante tocada en 29 vida mientras que goofy quedan tiene 100 estáje tiene 78 nabro tiene 100% de vida la bomba ya está plantada en el site de a y empieza el plan retake por parte del equipo antiterrorista uno va por la zona de apartamentos otro va por la zona inferior tenemos un jugador escondido muy bien esta jeje que se lleva al jugador desde cementerio sabe que tiene a otro escondido en la zona de pits intentando llevarse primero se lleva el primero nabro ya sabe dónde está el otro sin embargo la bomba no le da mucho tiempo se lo va a llevar y es coffee que finalmente se lleva esta última muerte se lleva nabro y sube la ronda número 9 para el equipo de excom muy bien por parte del equipo de revista idea mía o nuevamente site se cayó no estuve pendiente está durante la partida sin embargo se ha conectado por el marcador 0 0 3 efectivamente por el marcador si vemos que que se cayó y volvió a entrar están teniendo problemas los jugadores de isaac oborza bueno pero igual llegó un buen ser amaritano para comprarle un arma y ya ok tú te quedas desnudo esta ronda así que compartimos economía así que bueno 14 a 9 isaac oborza está igual cerca de poder llevarse esta partida la ronda 15 es la más difícil de sacar durante un partido así que entre la 14 y la 15 ambas rondas son las más complicadas demora hasta 12 rondas de una segunda mitad para poder ser concretada así que bueno ahora habrá que ver cómo va a ser la propuesta para que excom vaya a dar el compact en esta ronda ya número 8 y le da la posibilidad que quien ya se esté infiltrando por ruta se comía la se comía el guate no doble kill cambiaba ese dos por dos y definía la última y se lleva la ronda 15 y bueno no les costó tanto ronda número 15 punto de partida para isaac oborz esto está bastante 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 a favor de del equipo polaco de isaac o tienen la economía suficiente para comprar mientras que por el contrario equipo de excom va bastante bastante del teado en la parte económica 3 de eagles y dos sesetas vamos a ver si con esos one taps logran hacer bastante bastante daño o si definitivamente el tier de armas de los isaac oborz va a ser mejor para definir está este último mapa de la tarde vemos como efectivamente empiezan a los primeros contactos y patitec ya queda en 55 de vida saip está completamente cubriendo desde la zona de balcón algún tipo de jugador que se le intente colar y es goofy quien está intentando entrar por la zona de medio sin embargo uno no tiene todavía a quien llevarse con esa digo y este es el que se lleva a patitec bastante bien el jugador de los isaac oborz pone esto a su favor a favor de su equipo 5 contra 4 y defendiendo bastante bien los jugadores de isaac oborz con mucha calma sin embargo los que tienen prisa son los jugadores de excom que se les empieza a poco a acabar el tiempo para plantar esa bomba quedan solamente 45 segundos y tienen que buscar a dónde van a entrar la bomba está basculada hacia la zona de que bien mati con esa triple que se acaba de hacer mati y por eso bastante complicado para los jugadores de excom queda solamente minio minio contra el mundo y es el jugador rito el que se acaba de llevar a minio y esto es un 16 a favor del equipo de isaac oborz sí bueno victoria para isaac oborz una